de Uruguay no hace mucho mañana el partido de Uruguay va a estar fácil yo creo no contesté la pregunta pero no pasa nada que México va a ser campeón que eso es lo importante México va a ser un partido importante para Uruguay va a jugar con un resultado visto de los puntos que va a tener todos los uruguayos tenemos confianza de que pueden demostrar los delanteros que tenemos hasta ahora puede clasificar Irán todavía que no hay transferencia pero lo que nos sirve a nosotros es que gane Rusia está lo mismo para salir campeones o para avanzar hay que ganar a cualquiera hay que venga nosotros confiamos plenamente en Soares, Cavani y si no tenemos a los de atrás en algún momento el cambio generacional se da y quien te dice que este no es el mundial que lo saca para adelante esta nueva generación no, en realidad pues ya los dos equipos son buenos capaz que España está un poco más fuerte que Portugal no, no dependemos un empate nos gustaría pero cualquiera del resultado Uruguay depende por si mismo y que gane con claridad mañana vamos a ir a apoyar a los uruguayos también porque obviamente es un equipo latinoamericano igual que los mexicanos entonces somos los dos únicos equipos latinoamericanos que hemos ganado en la Copa del Mundo descarga la aplicación Telemundo Deportes en vivo y conéctate a la Copa Mundial de la Copa de la C screen